Salió la película The Creator o Resistencia del director Garrett Edwards, el que anteriormente dirigió Rogue One, la mejor película de Star Wars hasta la fecha, y que justamente nos trae una historia totalmente original. Ahora, si a ti te gustó Resistencia o The Creator y quieres buscar libros que tengan un poquito de ese argumento que nos plantean, bueno, yo te voy a presentar estos libros que te van a gustar y así ampliar más tu repertorio. ¡Suscríbete al canal! Si quieres dar recomendaciones para que amplíe su repertorio y así también te atraiga un poco más la ciencia ficción si eres nuevo o si apenas literal viste esta película y te gustó y quieres buscar algo similar en el género de la ciencia ficción, estos libros te van a ayudar bastante. Y además elegí unos libros que pueden ser ligeros para algunos y también un poquito más difíciles o un poquito más avanzaditos para aquellos que ya sepan y quieran un poco más de ciencia ficción, ya un poco más dura. Bueno, no dura, pero sí ya más avanzada para alguien. Así que esta selección te la hago para ti y te la voy a presentar. Comenzamos con La Primera Calle de la Soledad de Gerardo Horacio Porcayo. Este libro lo recomiendo porque nos plantea un universo cyberpunk muy similar o casi similar a lo que nos planteó la película. Este mundo nos va a mostrar los hackers cibernéticos, la inteligencia artificial y todo lo que literal se planteó ahí y justamente cómo es que esa inteligencia artificial va a perjudicar o ayudar a la humanidad. Y me gusta bastante cómo nos muestra un universo y un mundo en donde el cyberpunk mexicano está aquí y cómo se representaría si estuviéramos en un mundo como ese. Y me encanta porque justamente Gary Edwards nos presenta un mundo cyberpunk, bastante cyberpunk, una distopía pues sí bastante fuerte de Estados Unidos y luego nos transporta a Asia y cómo se vería Asia en un mundo así. Y aquí justamente nos muestra cómo se vería México en un mundo como casi construido al creator. Entonces yo creo que está bien que inicies con esta historia porque te va a plantear un universo un poquito similar y que te puede gustar bastante si eres fan del cyberpunk. La segunda recomendación que te voy a hacer va a ser Ubik de Philip Kadek. Philip Kadek literal es el hombre que se voló la cabeza con las historias que planteó sobre inteligencia artificial y justamente esta. Nos va a demostrar qué es lo que puede hacer capaz la inteligencia artificial al ser humano. Qué tan lejos podemos llegar si creamos a un ser que se puede creer perfecto y que puede llegar a hacer daño. Justamente Ubik nos va a mostrar las consecuencias de crear una inteligencia artificial tan poderosa que pueda hacerte daño a ti en su momento y en su mundo. Y justamente Ubik de Philip Kadek es mi recomendación si te gusta bastante este tema sobre inteligencia artificial o robótica. Y aquí créeme Ubik te va a sacar unos cuantos sustitos porque si también tiene unas partes muy escabrosas que yo te recomiendo leer justamente. La tercera recomendación que te voy a hacer va a ser Naomi Gibson, Joe Henry. Joe Henry es esa novela de ciencia ficción que nos plantea una inteligencia artificial que fue creada para ser el novio perfecto o que fue creada también para ser él, la inteligencia artificial perfecta. Pero qué pasaría si todo aquello que una mujer creó ahora se puede plasmar digamos su parte más oscura. Qué tanto vas a transmitirle a una creación tuya la parte tanto buena como mala y qué consecuencias puede llegar a tener. Qué es lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial con tal de tener su libre albedrío y cuando digamos tiene las decisiones en su mano. Bueno justamente Naomi Gibson se plantea eso en su historia y la inteligencia artificial aquí es peligrosísima. Léanse este libro, está en la editorial creo que Crossbooks y está muy buena. Yo la tenía en digital, bueno la tengo en digital y se la recomiendo bastante Naomi Gibson está muy bien. No tiene nada de parentesco con William Gibson para aclarar pero sí este, léanlo. Me gustó bastante y te puedo recomendar ese porque es bueno, muy bueno y una inteligencia artificial muy cañona. El cuarto libro que te voy a recomendar es Blade Runner de Felicadix. Este es el inicio del Cyberpunk. Blade Runner de Felicadix nos va a mostrar justamente cómo sería el mundo después de catástrofes y después de que la tecnología y los androides estén. ¿Qué nos hace humanos? ¿Acaso los androides también son humanos o son programaciones? Justamente también eso nos plantea resistencia. ¿Cuándo somos humanos y cuándo no? ¿Y qué es lo que nos hace humanos en realidad? ¿Acaso solo nos hace humanos la piel y los huesos? ¿O nos hace humanos otras cosas que también pueden tener y llegar a desarrollar los androides o los robots? Y justamente aquí se te va a plantear y créame que es una historia muy buena. Es un poco pesada, se los advierto. Felicadix de verdad que sí se pasó de la barda con este libro pero me encantó bastante. Y el planteamiento que tiene aquí es una gran inspiración para The Curator o Resistencia. Así que nada más te puedo decir que léete este libro bajo tu responsabilidad porque obviamente es un poco complicado. Pero créame te va a gustar bastante una vez que termines de leerlo y te quedes satisfecho con el final. Y por último te voy a recomendar un libro que literal nadie conoce y que creo que nadie ha mencionado mucho aquí en el booktube de ciencia ficción. Y es Cinsonte de Walter Tevis. Este libro nos va a tratar sobre una distopía, un mundo distópico cyberpunk, vestigios de cyberpunk y así. Donde la humanidad literal, la inteligencia artificial, los robots, los tiene ahí como esclavos. Ellos no mueven un dedo, digamos la humanidad se puede quedar sentada sin hacer nada. Y los robots se van a encargar de hacer todo el trabajo pesado y todas las labores del hogar en este mundo. Y justamente ellos al sentirse esclavos quieren liberarse, quieren sentirse vivos, quieren hacer más que solamente esclavos. Y quiere una, digamos, un robot que fue creado ahora perfecto. Lo que busca ahora es morir, pero justamente no pueden desactivarse, no pueden suicidarse porque su programación se las impide. Y eso justamente quieren hacer porque la muerte nos hace también humanos. Nos hace sentir que al menos nuestra vida vale cada instante y justamente estos robots buscan eso. Resistencia y liberarse, quieren ser libres. Y justamente aquí este libro te va a dar ese planteamiento que nos presentó la película Resistencia. Que cuando el ser humano y la máquina llegan a compaginar entre ellas y cuando es que nosotros somos tan crueles incluso con nuestras propias creaciones. Entonces, me encanta bastante, me gustó este libro, lo amé con locura. Vayan a comprarlo, es de impedimenta. Yo sé que cuesta muy caro, a mí me costó carísimo traérmelo acá a México, pero vale la pena bastante. Se lo recomiendo bastante y este es uno de los grandes títulos que te puedo recomendar si te gustó Resistencia o The Creator. Pero bueno, aquí les traigo las recomendaciones. Si estás interesado en leerte alguno de estos libros, puedes buscarlo en cualquier librería e incluso en Amazon. Yo te recomiendo bastante que te lo leas si te gustó The Creator o Resistencia. Y yo creo que también puedes ponerme aquí en los comentarios qué te pareció este libro. Si has leído algunos, ponme aquí en los comentarios qué te parece. Si no los has leído, dime cuál es el que te llama más la atención. Y también, si estás un poco confuso en cuanto a qué onda con esto y qué planteamiento tiene con la inteligencia artificial, pues sin problemas puedes preguntarme aquí en los comentarios. Y pues nada, les adoro. Muchas gracias por seguir viendo estos videos. Compártanlo con sus amigos. También síganme en todas mis redes sociales. Todos los pongo siempre acá abajo en la descripción. Y ya saben, los quiero mucho y los quiero retropar. Nos vemos en el siguiente video y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!